En plantas contra zombies, hay muchas plantas, unas más buenas que otras, pero hay unas cuantas plantas, que la mayoría no usa, por pensar que son malas. El día de hoy veremos como algunas plantas malas, pueden llegar a ser muy buenas. La patatapum, es una planta que todos hemos usado, ya que es una de las primeras plantas que desbloqueamos, pero conforme vamos avanzando, lo dejamos de usar, ya sea porque nos parece mala, ya que tiene una recarga lenta, y tarda mucho en salir, o porque hemos conseguido mejores plantas. Pero lo que pocos saben, es que la patatapum es una planta esencial, y siempre lo debemos llevar en todos los niveles de día, ya sea en normal, o en la piscina, ya que esta planta será la que nos ayudará a iniciar todas nuestras partidas. Después de haber plantado los primeros dos girasoles, pondremos a la patatapum en donde venga el primer zombie, lo pondrás justo delante del girasol, así, mientras el zombie llega a la patatapum, nosotros iremos plantando más girasoles, lo mismo haremos con el segundo zombie, En mi caso, siempre uso dos filas de girasoles, pero ya es de cada quien, y así podremos empezar a poner lanzaguisantes, y llevar la partida super tranquilo, y hacer nuestra estrategia, esto sirve igualmente para la piscina, aunque puedes cambiarlo por el apisoneaflor, aunque te costará 25 solas más, en los niveles nocturnos si que no se los recomiendo, ya que ahí tenemos a la seta desesporada. Si ya usabas esta estrategia, bien, síguela usando, y si no la conocías, te recomiendo que la uses, ya que es una estrategia super básica que probablemente algunos no conocían, y así le sacamos el mayor provecho a la patatapum. Bien, todos conocemos a la seta mierica, una planta que desbloqueamos en los niveles nocturnos, que nadie usa, y el por qué es muy simple, la planta como tal es buena, ya que no cuesta casi nada de soles, y es como un lanzaguisante, pero el problema de esta planta, es que a la hora de que un zombie se le acerca, este mamahuevo se esconde como toda una marica, y ahí ya no nos sirve de nada, es por eso que es una completa basura que no sirve pa' nada, si un zombie está por entrar a tu casa este wey, no dispara en vez de eso el muy baboso, se esconde por eso nadie lo usa aaaaaaaaaa. Disculpen, me enoje un poquito, como les decía, este video no es para criticar a la seta mierica, sino para sacarle el mayor provecho, bueno, lo que haremos, será plantar los hongos solares en la segunda línea, y vamos defendiendo con setas desesporada, en mi caso uso dos líneas de setas solares, pero tu puedes usar solo una. Una vez que terminamos de plantar nuestras productoras de soles, pondremos setas miericas en la primera línea, y ya delante de las setas solares pondremos las plantas que queramos, esto sirve para poder hacer más daño con pocos soles, y ya que están hasta atrás los zombies no se les acercarán, y así tendremos una mayor defensa, ya que las setas miericas, ayudarán a las setitas matando a los zombies con más dureza, ya que la seta desesporada no tiene un alcance muy largo. Si ya conocías esta estrategia tu muy bien, y si no la conocías, que andas esperando, y recuerden, no critiquen a alguien sin conocer todo su potencial. A este wey no dispara en vez de eso el muy baboso, se esconde por eso nadie lo usa aaaaaa. Eeeh, bueno mejor pasamos a la siguiente planta. Otras dos plantas muy criticadas, son la margarita y la manegoseta dorada, y bueno, no es que sirvan de mucho, o que sean la gran cosa, pero estas plantas pueden ayudarnos consiguiendo monedas, y si, algunos pueden decir que es mejor conseguir monedas en la supervivencia infinita, y de hecho tienen razón, pero no le quita que estas plantas sean buenas juntas, ya que esta estrategia nos ayuda a conseguir más monedas, no es algo que nos ayude muchísimo, pero de igual manera se desempeñan bien. El ajo es una planta que desbloqueamos en los niveles del tejado, hace que los zombies cambien de línea al morderlo, en el tejado no es muy útil, ya que no es muy necesario que un zombie cambie de línea, aunque bueno, si usas una estrategia, si puedes sacarle provecho, aunque en donde tiene mucha utilidad, es en la supervivencia, donde usando estrategias como estas, el ajo es necesario, por ejemplo, en esta estrategia, el ajo hace que todos los zombies avancen en una sola línea, esta estrategia es de margaritas y magnetoseta dorada, si es verdad que el ajo como otras plantas, en la aventura no se desempeña bien, aquí si que lo hace. La imitadora, una planta buena para unos, y mala para otros, lo que hace, es imitar una planta, teniendo dos de ellas, el problema con esta planta, es que solo puede imitar una sola planta, sería más útil si logrará imitar mínimo dos, pero aún así, esta planta se le puede sacar mucha utilidad, usándola para hacer una estrategia más rápida, ya que podrás poner una planta dos veces, también te puede salvar, si la planta que tenías está cargando, puedes usar la planta imitada para defenderlo, además, en la zona infinita, sirve aún más, ya que ahí plantamos más plantas, y nos ayuda a hacer nuestra estrategia aún más rápida, esta planta si la considero muy buena, tanto para llevarlo a todas mis partidas. Y nos vemos, en el próximo video. ¡Gracias!